Este es un sindicato que no se resigna, que tiene desde la autonomía más que probada su capacidad de propuesta, de alternativa. Con estas palabras anunciaba Ignacio Fernández Tojo la intención del sindicato de impulsar un pacto por el empleo que explicará, pormenorizadamente, a 20.000 delegadas y delegados el 24 de septiembre en el Palacio de Vista Alegre, en Madrid. Hemos decidido impulsar una nueva idea, un pacto por el empleo. Debería contemplar, al menos, un pacto fiscal que tiene que profundizar en la búsqueda de la suficiencia desde el equilibrio, en la aportación de los diversos sectores, tanto en el terreno de la fiscalidad directa como de la indirecta. La empresa española, para competir en un medio de economía global, necesita hacerlo en precios. Pero sabiendo que los salarios solo son una parte de la componente de la formación de precios, como lo son los beneficios empresariales. Sabemos que no es posible regular la contención del beneficio empresarial por ley, pero la fiscalidad y el impuesto de sociedades es la pieza, es el instrumento para que la empresa retribuya al conjunto de la sociedad, empezando por la empresa misma. La inflación erosión a las rentas del trabajo y, además, graba la capacidad competitiva de nuestra economía y de cada una de nuestras empresas. Sería muy conveniente que un pacto de esta naturaleza incorporase algunos elementos, aunque fuesen temporales, de regulación de algunos precios básicos para la cesta de la compra y para la competitividad de las empresas. Electricidad, gas, alimentos básicos y transporte fundamentalmente. Confía Comisiones Obreras gana por amplia mayoría las elecciones sindicales en Vida Caixa Adeslas en Madrid. El resultado, seis representantes para Confía Comisiones Obreras, tres para UGT. Comisiones Obreras vincula su apoyo a la fusión de BBK, Vital y Cucha a la firma de un pacto laboral que ordene el proceso de integración de las plantillas. Confía Comisiones Obreras retomará el día 20 la negociación del convenio de Contact Center tras la exitosa huelga general en el sector el día 1 de julio. La consulta de la semana nos llega desde Valladolid. Tengo una hija de seis meses y quiero pedir la reducción para su cuidado. Me gustaría saber cómo tengo que solicitarla y las consecuencias salariales que implican la reducción de jornada a la hora de cobrar el paro, en el caso de que me quedara sin trabajo. Para solicitarla, basta con que escribas una carta a la empresa comunicando la fecha en la que deseas comenzar con la reducción de jornada. Aunque el Estatuto de los Trabajadores no establece un plazo de antelación para dicha comunicación, es conveniente que lo hagas con un margen de días que permita a tu empresa organizarse. En lo que se refiere a las consecuencias que podrías tener en el caso en el que fueras despedida con respecto a la prestación de desempleo, debes estar tranquila, puesto que el artículo 211.5 de la Ley General de la Seguridad Social establece que para el cálculo de la base reguladora, las bases de cotización se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin reducción el trabajo a tiempo completo o parcial. Y hasta aquí el programa de esta semana. Os esperamos en la siguiente entrega de Confía Televisión. ¡Chao!